Vale más solo un minuto que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió y en virus maligno queda profundo Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Me había diagnosticado un cáncer, sin ti la señoría No dejamos caer Inconsciente, harto sebre, sin alivio Tengo neumonía, los besos agonistas con deseos de amarte otra vez Del sentimiento que sentías cuando eras solo mía Te he infectado de qué Amorcito enfermito, oye porque el optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, que acompañará el sufrimiento Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Me había diagnosticado un cáncer, sin ti la señoría No dejamos caer Inconsciente, harto sebre, sin alivio Tengo neumonía, los besos agonistas con deseos de amarte otra vez Del sentimiento que sentías cuando eras solo mía Te he infectado de bien Amorcito enfermito, oye porque el optimismo Se murió No dejamos caer Inconsciente, harto sebre, sin alivio Tengo neumonía, los besos agonistas con deseos de amarte otra vez Del sentimiento que sentías cuando eras solo mía Te he infectado de bien Amorcito enfermito, oye porque el optimismo Se murió